Hola, soy de Buenos Aires. Somos alumnas del intensivo de peinado con Julio Jaleri. Nosotras somos de iglesias. Bueno, tuvimos un curso hermoso. La verdad que la pasamos muy bien. Y nosotros eso sí nos lo aprendemos muchísimo. Yo aprendí a hacer treinta. Yo también. No tenía sabiduría. Ondas al agua. Tengo rulos. La verdad que estamos súper agradecidos con el espacio, con los profes, con la gente del lugar. Con la conducta. Con la conducta. Somos el grupo más gordo del mundo. Seguramente. Bueno, eso. ¡Nos encantó!